Bueno, cuando el arco del Arsenal estaba disponible para David Ospina, una lesión de rodilla lo deja por fuera de las canchas entre dos y tres meses. Las lesiones tienen a David Ospina atravesando por uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras arribar al Arsenal el pasado mes de agosto, después de un gran mundial con Colombia, Ospina no había podido consolidarse en el equipo de Wenger. Cuando se esperaba que mañana arrancara como titular en la Liga de Campeones, tras la expulsión que sufrió en la fecha pasada el polaco Szczepny, se confirmó que el antioqueño recayó en una lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas entre ocho y doce semanas. Así lo hizo saber el entrenador francés del club londinense, quien tendrá que recurrir para el juego de mañana frente al Anderlecht al argentino Damian Emiliano Martínez, de 22 años. Ospina después del mundial solo ha podido disputar tres partidos, de los cuales en dos fue titular, contra Brasil en el amistoso del pasado 5 de septiembre y frente al Southampton en el 23 del mismo mes por la Copa de la Liga en Inglaterra.